Hola lisa, oh mi alma Hola, oh mi alma Hola lisa, oh mi alma Ay nunca no me mire a pez en mí Hola lisa, oh mi alma Ay nunca no me mire a pez en mí Hola lisa, oh mi alma Ay nunca no me mire a pez en mí Hola lisa, oh mi alma Ay nunca no me mire a pez en mí Ay nunca no me mire a pez en mí Hola lisa, oh mi alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!